Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta serie de vídeos en los que vamos a hablar sobre la inteligencia emocional y cómo podemos desarrollarla. Para empezar, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional agrupa el conjunto de habilidades que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, entendiendo las de los demás y utilizando esta información para guiar nuestra forma de pensar y nuestro comportamiento. La inteligencia emocional determina cómo nos relacionamos con nosotros mismos, esa es la inteligencia intrapersonal, y cómo nos relacionamos con los demás, esa es la inteligencia interpersonal. Te invito ahora a que hagas una serie de reflexiones sobre unas cuestiones que te voy a plantear. Si quieres, coge lápiz y papel y anota por escrito cuáles son las respuestas que das a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las emociones que tengo con mayor frecuencia a lo largo del día? ¿En qué situaciones siento miedo? ¿Qué consecuencias tiene ese miedo en mí? ¿Cómo me hace actuar? ¿Qué situación me provoca tristeza en mi día a día? ¿Cómo me afecta la emoción de la tristeza? ¿Cómo gestiono esa emoción? ¿En qué situaciones me enfado? ¿Con qué personas? ¿Cómo suelo gestionar esas situaciones? ¿Qué me produce rechazo, asco? ¿Qué situaciones me causan conflicto de intereses o de valores? ¿Con qué frecuencia siento alegría? ¿Qué suele producirme esa alegría? ¿Con qué personas siento alegría? Te invito a que reflexiones sobre todas estas cuestiones y te invito también a que nos veamos en el siguiente vídeo. Y recuerda, seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión. ¡Suscríbete al canal!